...comienza la primera carrera de la NASCAR... ...cuida en Euroseries, no te pierdas el gran espectáculo... ...de los coches carrozados en el circuito Ricardo Torre... ...soy Eduardo Salazar, el director general del grupo Andrés... ...estamos en Valencia, en el circuito Ricardo Torre, en un día muy especial... ...es un evento patrocinado por la marca de neumáticos General Tide... ...de que como se sabe somos el distribuidor exclusivo de España y Portugal... ...en un evento automovilístico muy especial que es la NASCAR Europea... ...la NASCAR que es un producto puramente americano... ...muy conocido por el gran público internacional... ...tiene una variante europea y desde este primer campeonato... ...empieza aquí en Valencia, como primera prueba... ...luego va rotando por otros países de Europa... ...pues empieza con la marca General Tide como patrocinador... ...y suministrador de neumáticos... ...para esta gran competición de velocidad y del automovilismo. La experiencia ha sido fantástica... ...porque no hemos estado nunca tan cerca de un mundo tan competitivo... ...como es este de la NASCAR. Porque la verdad que el trabajo este de la rueda es más voluminosa y tal... ...pero es una experiencia muy muy bonita, muy bonita. Muy bien porque lo han hecho en modo cadena... ...primero se destalona, pasa por una cadena... ...pasa a dos desmontadoras de neumáticos... ...donde se quita el neumático, se monta el nuevo... ...y luego pasa por la jaula de inflado. Sobre unas 500, 600 ruedas montaremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy Emilio Ferrando, he corrido el Dakar este año... ...y tengo la suerte de que me hayáis invitado... ...a esta jornada de la NASCAR... ...gracias a Neumáticos Andrés y General Tide. La verdad que ha estado muy bien poder hablar con el responsable de General, porque verdaderamente era un técnico que entendía mucho de neumáticos. Gracias a los neumáticos antes. Esto es para agradecérselo de por vida. Perfecto. Todo genial y perfecto. Estupendo. Muy productiva y muy divertida. Muchas gracias.